¡No, caballeros! ¡Caballeros, por favor! ¡Caballeros, por favor! ¡Esperen! ¡Sir Williams! ¿Ya se retira? Vencimos a los ingleses, pero volverán. Porque ustedes no están unidos. ¿Y qué hará? Invadiré Inglaterra y venceré a los ingleses en su terreno. ¿Invadir? ¡Es imposible! ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? Están tan inquietos peleando por las migajas de la mesa del rey que olvidan su derecho divino a algo más sublime. Hay una diferencia básica. ¿Creen que los pobladores existen para proporcionarles una posición? Yo creo que su posición existe para proporcionar libertad al pueblo. Y voy a asegurarme de que la tengan. ¡Espere! Respeto lo que dijo, pero recuerde que esos hombres tienen tierras y castillos. Es mucho riesgo. ¿Y el campesino que muere en batalla? ¿Él no se arriesga? No. Pero de extremo a extremo, esta nación no tiene noción de sí misma. Sus nobles son aliados de Inglaterra. Sus clanes pelean entre sí. Sí. Si busca enemigos en ambos lados de la frontera, va a morir. Todos moriremos. Solo es cuestión de cómo y por qué. No, no soy cobarde. Quiero lo que usted, pero se necesita a los nobles. ¿A los nobles? Sí. Nobles. Ahora dígame, ¿qué significa ser noble? Su título le da derecho al trono de Escocia, pero los hombres no quieren títulos. ¿Quién no sabía? El pueblo lo conoce. Nobles y plebeyos lo respetan. Y si usted tan solo los llevara al camino de la libertad, los seguirían. Igual que yo.